A ver, hola, Galileo Valdiga, Top 32 de Chicago, Triple Rey, Triple Ash, Triple Ogre, para los Skies, dos Eagles, un Hornet, un Burner, un Shark Cannon y tres de todos los demás. Solamente dos Shared Rides, tenía tres pero me asusté en lo último, y solo jugué contra, creo que tres Skystrike, entonces estuvo bien, un Terra, un Mobstar, un Reinforcement, Triple Twister y lo que hace un poco mi Day diferente es jugué cuatro Solemns y Triple Duster. Yo esperaba mucho Altergeist y mucho Mirror Match, entonces esas cartas son buenas, primero o segundo. De Sidek, jugué Triple Lancea, un Super Polly y después muchas trampas, jugué Doble Tifón, Triple Evenly, Triple Impermanence y Triple Apocalypse. Y del Extra Deck, de verdad lo importante son los 10 de ellos, este fue el Super Polly, este es el único que de verdad haces y esto a veces. Y listo. Honestamente no estoy jugando mucho, entonces en el Top 32, una vez jugaba un poquito mejor, no sabía un efecto de un Thunder, entonces eso me costó el Game House lastimosamente. Y el Game 3, tenía un Rey en defensa y nada más tenía que dejar que me pegaran y ya, hice el efecto por error. Pero bueno, estuvo bien para practicar poco y saludos a todo el mundo. A nada más, déjame con mi listita que siempre se me olvida. Havala, Otimer Guard, Ohio, Junai de Gozos, mi equipo. Personas, Yi que me prestó el Deck, Victor, la gente Junai de Gozos, Can, Kian, las personas Hernan, Simon y Bunting, son muy importantes. y bueno, feliz por topear y ver qué pasa en Medellín, creo que es el que sigue. Gracias, chao.